Ok, hello, can you hear me well? ¿Me escuchan bien? ¿Sí? ¿Me confirman, por favor, antes de iniciar con esta sesión? Sí, sí, sí. Perfecto. Me escucha. Espero que hayan podido repasar. Me escucha. Ok, espero que hayan podido repasar todo lo que tiene que ver con el presente simple, ¿ok? Todo lo que tiene que ver con el presente simple. Al inicio es realmente importante dominar la gramática y luego es practicar, practicar, practicar. Yo considero que luego de dominar el presente simple y el presente progresivo, lo que una persona debe de hacer es simplemente ponerse a practicar, speaking, writing, reading. Ese es el momento en el que una persona ya debe de enfocarse en gramática, debe enfocarse más en ver el uso en la vida real. Pero para poder empezar a hacer eso, para poder empezar a ver películas o empezar a ir entendiendo canciones, es importante conocer estos dos tiempos. Es por eso que a veces no debería de darse mucho hincapié. Ya, de una vez practiquen los dos, o sea, de nada te sirve, es que no vas a poder entender el texto del que vas a estudiar. Después de este tema, considero yo que ya podrían ustedes agarrar algún texto y ya van a tener la capacidad suficiente como para poder empezar a ser autodidactas, para poder empezar a entender lo que son libros y todas esas cosillas. Lo que voy a tratar de hacer hoy día es enseñarle dos tiempos gramaticales, incluso más de ser posible, pero voy a enseñarles el uso correcto. Ok, ahora, no solamente basta con saber cómo crear la oración, sino también el momento en el que uno debe de crear la oración. Voy a explicarle esto con un ejemplo práctico. Imagínense de que una persona se acerca a mí ahorita y me pregunto, ¿qué creen que es lo correcto? Porque yo sé que hablan español. Que me diga, oye, Carlos, ¿qué haces? O que me diga, Carlos, ¿qué estás haciendo? ¿Cuál de las dos opciones ustedes consideran que es la correcta? La primera o la segunda. Oye, Carlos, ¿qué haces? O, Carlos, ¿qué estás haciendo? ¿Cuál de las dos ustedes creen que está bien? O de repente piensan que, no, Carlos, ambas están correctas. ¿Qué opinan? ¿Alguna idea? ¿No? ¿Qué dirían ustedes en esa situación? ¿Qué es lo que usarían? ¿Qué frase dirían? ¿Qué estás haciendo? Claro, la respuesta correcta es, ¿qué estás haciendo? Si tú eres de las personas que dices, oye, ¿qué haces? Realmente lo que estás hablando mal, porque no deberías de decir eso. Lo deberías de decir, ¿qué estás haciendo? Veo también, y les voy a dar el ejemplo de una vez, es que usualmente preguntamos, oye, ¿a qué hora empezará la película? Y lo que realmente deberíamos decir es, oye, ¿a qué hora empieza la película? Y muchos dicen, ¿pero por qué? Si es una acción del futuro. A mí me han enseñado que en el futuro se utiliza el wheel. Pues, te han enseñado así, pero te han enseñado la gramática. O sea, no te han enseñado el momento exacto en el que tú tienes que usar. Y eso es lo que me voy a enfocar el día de hoy. Realmente espero que después de esta lección, ustedes, aparte de dominar las estructuras, sepan el momento exacto. Y como les digo, después de esto, ya ustedes podrían convertirse en autodidactas, ya van a poder entender libros, van a poder incluso entender gramática. Así que, comencemos. Bueno, yo en la lección anterior, hemos visto todo lo que era con el present simple. Hemos comprendido su funcionamiento, cómo crear oraciones con el presente simple. Pero, ¿qué es lo que me importa ahora? Es saber en qué momento tú tienes que usar el presente simple. El presente simple es bien fácil porque tú lo vas a usar, bueno, normalmente, cuando queremos hablar acerca de rutinas. Ahora, ¿qué es una rutina? Una rutina es algo que tú haces a diario, algo que haces con alguna frecuencia. Por ejemplo, yo les cuento que I, I play, voy a poner en minúscula, I play soccer on the weekends. Mira, acá dice que yo juego fútbol los fines de semana. Esto, para mí, es una rutina. Tú en la vida vas a decir, oye, yo estoy jugando fútbol los fines de semana. Jamás vas a decir eso. Tú tienes que decirme, I play soccer on the weekends. Yo juego fútbol los fines de semana. ¿Ok? ¿Qué más? ¿Para qué más se utiliza? También se utiliza para habits. Y los hábitos es muy parecido, por ejemplo, I go to school. I go to school maybe every day. Ahí está. Mira, yo voy a la escuela todos los días. Una vez me preguntaron, Carlos, yo siento que los hábitos y las rutinas son iguales. Bueno, la verdad es que si nos vamos a la definición exacta, yo diría de que, bueno, sí, tienen un parecido. O sea, a veces nos podemos equivocar. Pero, ¿cuál es la diferencia entre una rutina y un hábito? Es que el hábito, bueno, si quieren ir con eso, no sé, bien específicos, una rutina es algo que a ti se te impone, pero un hábito es algo que a ti te nace. Se acaban de dar cuenta que acabo de modificar. ¿Por qué? Porque a mí jugar fútbol, por ejemplo, a mí me nace. Entonces es un hábito que tengo yo. Pero el hecho de ir a la escuela, la verdad es que no sé quién es, o sea, no juicio que ir a una escuela todos los días, especialmente si somos niños. Eso vendría a ser una rutina. El hecho de que digas, oye, tengo que ir a trabajar de lunes a viernes, ya es una rutina. Tú en la vida, o sea, nunca me vas a decir, yo estoy yendo a trabajar, yo estoy yendo a trabajar de lunes a viernes. O sea, no puedes decir eso. Siempre vas a decir, yo voy a trabajar de lunes a viernes. Ese es el correcto uso del presente simple. Y no solamente vas a tener que usar para rutinas y hábitos, sino que también se utiliza para permanent. Acá le vamos a poner permanent, permanent situations. Las situaciones permanentes. Esto lo voy a dejar por un momento en stand-by, porque es clave para poder compararlo con el tiempo que vamos a ver dentro de poco. El siguiente uso que vamos a usar, yo lo utilizo para el futuro. Y aquí muchas personas se sorprenden, porque, Carlos, ¿cómo me vas a usar el presente simple para hablar del futuro? Pues la verdad es que sí se puede usar el presente simple para hablar del future. ¿En qué sentido? Todo aquel futuro que está... Ok, eso le dice, no sé cómo es schedule event. O timetable. Son el timetable. En otras palabras, futuro dentro de un horario. Futuro dentro de un horario. Cuando tú veas que me vas a hablar de un futuro dentro de un horario, vas a tener que usar el presente simple. Miren, hay un supermercado en mi país que se llama, por ejemplo, Oxxo. O el Oxxo, o de repente en Perú tenemos Plaza Vea, Totus, Metro, no lo sé. Entonces, ahorita imaginaremos que son una de las early morning. Early morning es la madrugada. Y te digo, oye, ¿sabes qué? Está faltando algunos productos. Voy a ir a comprar el supermercado, pero mañana. Me dice, hasta sí. No te preocupes, Carlos, que mañana Totus abrirá a las 9 de la mañana. Mira, tú me estás diciendo, profesor, pero es futuro, está bien. Porque Totus abrirá mañana a las 9 de la mañana. Sí, pero ¿te das cuenta que esto se encuentra dentro de un horario? Totus abre todos los días a las 9 de la mañana. Entonces, lo que yo espero para que tu comunicación sea correcta es que tú me digas lo siguiente. Totus opens at 9 a.m. tomorrow. Profesor, pero es futuro. Ya lo sé, pero te acabo de decir que el presente simple se utiliza para futuros que se encuentran dentro de un horario. Es por eso que a veces muchas personas dicen, oye, ¿a qué hora empezará la película? Pero tú te das cuenta que cuando tú me vas a preguntar sobre qué hora empieza tu película, eso ya está dentro de un horario. Y al estar dentro de un horario, tú deberías de preguntarme, oye, ¿a qué hora empieza la película? En lugar, ¿de qué hora empezará? ¿Por qué? Por el simple hecho de que es un futuro que se encuentra dentro de un horario. Y es aquí donde tú ya vas a empezar a hablar muchísimo mejor el inglés. Es decir, dependiendo de cada situación. ¿Ok? Hasta ahí, chicos, ¿cómo vamos? Se van perdiendo, están entendiendo el uso correcto. O sea, ya van a aprender a expresarse de forma académica y de forma muy natural. ¿Hasta aquí cómo vamos? ¿Sí? Excelente. Acá también, dime, Alejandra, ¿cuál es tu pregunta? No, está bien. Increíble. Ok, entonces tenemos 1, 2, 3 y vamos con el siguiente. Vamos con el siguiente. Porque el futuro también, acá el futuro está bastante. Voy a mover este para aquí porque me gustaría separarlos del futuro con el otro futuro. A ver. Hey, what's going on here? Listo. Este futuro lo voy a cortar y lo voy a poner aquí para ordenarlos. Bueno, ahora también se utiliza el presente simple para otro futuro. Pero a este futuro lo vamos a llamar el time close future. Estos son los temas por los que ustedes pueden encontrar esta gramática en un libro, en algún tutorial. Se llama future time close o time close future. Vamos a poner el nombre más común. Future time close. Profe, ¿qué cosa es esto? ¿Qué? O sea, que el presente también se usa para el futuro. Pues sí, miren, yo quiero que ustedes piensen. Ya les acabo de decir que el futuro se usa will. Ok, entonces ya estamos más o menos bien. Dice así. Quiero decir lo siguiente. Yo compraré una casa cuando termine mi carrera universitaria. Dice, yo compraré una casa cuando termine mi carrera universitaria. Bueno, ustedes dicen, oye, Carlos, esto está súper fácil. Sería, I will buy, I will buy a house. Dice, ¿por qué dice yo compré? Yo ya te enseñé que para hacer el futuro, bueno, para los que no se acuerdan. A ver, un segundito. Para hablar de una oración en futuro, o sea, un futuro normal. El futuro. Nosotros utilizamos una estructura bien sencilla que es la de poner el subject. Luego ponemos el will. Luego ponemos un verbo. Luego ponemos el objeto y complemento. O sea, lo único que hemos hecho es agregarle will. Si tú dices, ¿no? I play soccer. Esto significa, yo juego fútbol. Pero si lo quieres hacer en futuro, sería, I will play soccer. Yo jugaré fútbol. Ahora, ahora que ya hemos recordado un poquito, vámonos aquí. Dice, yo compraré una casa. Y luego dice, cuando termine mi carrera universitaria. Y ahorita puede que esté en segundo ciclo de carrera universitaria. Yo te hago una pregunta. Y quiero que me contestes con sí y con no. Dice, yo compraré una casa. ¿Cuándo yo termine mi carrera universitaria? Te hago una pregunta. Dice, ¿cuándo termine de comprar mi carrera universitaria? ¿Está en el presente, pasado o futuro? ¿En qué tiempo está? Me dice, ¿cuándo termine mi carrera universitaria? ¿En qué tiempo está? ¿Está en el futuro, no? ¿Está en el futuro? Entonces, lo que hacen la mayoría de personas, o lo que hacen la mayoría de estudiantes, es decir, I will buy a house. Dime. Dice, la mayoría de personas es esto, y es lo que he notado. Dice, I will buy a house when I will finish my degree. Dice, yo compraré una casa cuando yo terminaré mi carrera universitaria. Y me están usando, profesor, pero obviamente ese es el futuro. Tengo que usar el will, porque tú me has dicho de que el will se usa para el futuro. Bueno, yo te he enseñado que sí el will se usa para el futuro, pero acá te voy a enseñar algo nuevo. Dice que el presente simple se va a usar en el futuro cuando, dice, que es seguido, o es precedido, mejor dicho, por cuando está, en otras palabras, está después de when, after, before. ¿Te das cuenta? Mira, when, after, before. Entonces, te das cuenta que aquí tienes un when. Entonces, lo correcto es tonaquín. Jamás. Es lo peor que podrías decir acá. Lo único que tienes que decir es, bueno, profesor, pero está en el futuro. ¿Y qué tiene? Acá me está diciendo la regla, oye, si vas a usar un futuro y tienes un when, un after, y un before, utilízame, pues, el presente simple. Y mira, y mira la diferencia, ¿no? En la primera dice, yo compraré una casa cuando terminaré mi carrera universitaria. Pero en la segunda dice, yo compraré una casa cuando yo termine mi carrera universitaria. Esta conjugación es la unión del presente simple con el when. Entonces, tú cada vez que me quieras hablar de una acción del futuro, y ves que esté con un when, con un until, con un before, con un after, ya tú sabes que es presente simple. O sea, no cometas estos errores porque, aparte de que está mal gramáticamente, se escucha bien raro, se escucha bien feo que una persona diga, I will buy a house when I will finish my degree. No es, I will buy a house when I finish my degree. ¿Estamos de acuerdo allí? ¿Sí? Yep. Perfecto. Entonces, ya que tenemos este conocimiento, este permanent situation lo vamos a dejar aquí en un stand-by, lo vamos a dejar aquí por ahora. Profe, ¿por qué no me enseñé ese? ¿Por qué? Tengo que enseñarte el otro. Quiero hacer un repaso del present simple porque estoy seguro de que no muchos han revisado las lecciones anteriores y se han venido directamente a esta clase. Me falta el último. El último también son los factos. Los factos. ¿Qué cosa es un facto? Un facto es cualquier enunciado que tú me digas. Puede ser verdadero o falso. Por ejemplo, tú dices que Carlos no habla inglés. Abigail vive, o sea, Abigail tiene alas. Yo puedo volar. O sea, no, yo puedo volar, no. Yo tengo la habilidad de volar. O sea, son factos, ¿no? La economía está horrible. El país, la tierra es plana. El sol gira alrededor del sol. O sea, tú nunca me vas a tener un facto en progresivo ni en futuro. Entonces, la tierra está girando alrededor del sol. No, es la tierra gira alrededor del sol. Eso es un facto. Puede ser verdadero o falso. ¿Estamos de acuerdo? Listo. Ahora sí, ya que sabemos el uso, no te preocupes si ahorita tú te sientes un poquito perdido. Realmente con los desafíos o los ejercicios, tú te vas a dar cuenta. Bueno, no, tienes razón. Tengo que usar un presente simple. Yo no quiero hablar mal. ¿Ok? Y esto se nota. ¿En qué momento? Pero en la vida diaria, cuando tú vas a comprar tu pan con pollo, no sé, a la tienda, al supermarket, obviamente no va a haber problemas. Pero el problema está cuando buscas un trabajo, cuando de repente postulas para una beca. Es que allí tienes que expresarte de forma correcta, especialmente cuando escribas ensayos, cuando mandes, no sé, reportes, todo ese tipo de cosas. Y realmente vas a tener que aprenderlo después. Entonces, ¿por qué esperar tres años y no aprenderlo de una vez que ya estás allí? Veamos. Yo que les dije, muchachos, para crear una oración en el presente simple, era súper sencillo. Les voy a hacer una pregunta. ¿Cómo, cómo yo iniciaba creando mi oración? ¿Cuál era esta autora inglesa? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Cómo se creaba una oración en inglés? Lo vimos en cuatro clases. La receta básica, ¿se acuerdan? ¿Sujeto, verbo y complemento? El subject, luego seguíamos el verbo. Le damos el objeto y luego seguimos el complemento. ¿Ok? El complemento. Esta era mi estructura base. Entonces, cuando yo estaba trabajando con el presente simple, yo decía, ah, Carlos, esto es presente simple. Ya está, ya sé que es presente simple. Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Yo una vez sé que es presente simple. Bueno, tengo que completar estos elementos de sujeto, verbo, objeto, complemento. Ahora, ¿qué hago? ¿Qué tenía que hacer cuando iba a empezar a crear una oración en el presente simple? Analizaba, ¿qué cosa? Analizo mi verbo. ¿Ok? ¿Y cuántas rutas se formaban, muchachos, cuando analizaba el verbo? ¿Se formaban cuántas rutas? Dos rutas. La ruta uno, que era por el verbo vi, y la ruta dos, que era de quién? ¿De quién va en la ruta dos? ¿Alguna idea? ¿Quién irá por la ruta dos? ¿Todos los? ¿Todos los verbos? Y ya está. Entonces, debemos ir creando una oración. Obviamente, ahorita no te estoy pidiendo que sepas el uso, sino que vamos a ir creando una oración para ir viendo. Y el tiempo se nos va a ir rapidísimo. Por ejemplo, dice así. María juega fútbol todos los días. Ok, dice que María juega fútbol todos los días. Ya, listo. ¿Qué tengo que hacer? Yo ya sé que es presente simple porque dice todos los días. Profe, todos los días es rutina. Ya está. Profe, todos los días es hábito. Ya está. Ahora, ¿qué analizo? El verbo. ¿Cuál es mi verbo en esta oración de María juega fútbol todos los días? ¿Quién sabe cuál es el verbo? Juega. 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 ¿Esta oración se me va a ir por la ruta uno o por la ruta dos? Dos. Por la ruta dos. Excelente. Me voy por acá. Me voy por acá. Ahora, en la ruta dos, tú tienes que analizar si vas a hacer una oración afirmativa. Vamos a poner aquí afirmativo. Tenemos una oración, a ver, afirmativa. Tenemos una oración negativa. Vamos a poner por aquí. Negative. Y también tenemos una oración interrogativa. Acá está. A ver, interrogativo. Ahora, yo le hago una pregunta. Esto de donde tú me dices que María juega fútbol todos los días. ¿Qué es? ¿Afirmativo, negativo o interrogativo? Afirmativo. Afirmativo. Me voy a la primera. Ignoro todo y me voy a la primera. O sea, aquí me voy. Ahora, ¿qué me decía? Obviamente, tengo que poner cómo se crea una oración en inglés. Súper fácil. Mi base. Siempre yo tengo que utilizar mi base, mi estructura base, mi pilar, mi receta básica. A ver, vamos a ir dejando ordenado para ir más rápido. Perfecto, chicos. Ya está. Ahora, ¿qué me pide? ¿Qué me pide primero? Oye, ¿sabes qué, Carlos? Tienes que poner primero el sujeto. Yo, como en este caso, voy a trabajar con pronombres, así que diría I, you, we, they, he, she, it. Ahora, ¿qué me pide? Primero quiere que ponga el sujeto. Pero, ¿tú ves en algún momento María por acá? ¿Ves acá María? No hay María. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? ¿Qué tengo que hacer yo para más o menos saber la ruta? Yo voy a poner María, igualito, voy a poner María por acá. María. Pero, ¿qué pronombre en tu mente tienes que hacer la transformación? ¿Qué pronombre reemplazaba María? Sí. Sí, ya está. Ya está. Yo ya sé que sí. En mi mente, en mi mente, no lo pones ni lo dices. Solo va en tu mente. Ahora dice que tengo que poner el verbo. Pero, tantito, présteme atención. Vamos a hacer lo siguiente. Esto de aquí. Pium, 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 pium. Ya estamos ready. Dice que aquí le pongamos el verbo normal. Pero, mira lo que pasa aquí. ¿Qué quiere que le ponga el verbo? Pero, mira, este verbo está medio raro, ¿ah? Este verbo está rojo. Este verbo está rojo. Así que, ¿qué significa que dice qué? El verbo va con aplica, aplica reglas. Uy, ya está. Yo les hago una pregunta. El verbo, ¿cuál es el verbo? Play, ¿cierto? Acá voy a poner play, ya está. Yo te hago una pregunta. ¿Aplico o no aplico reglas? ¿Sí o no? Sí. Sí, ahora tú te preguntas, Carlos, ¿qué reglas vas a aplicar? Ahí está. ¿Y qué reglas se aplicaba? ¿Cuál me decía la primera regla? Uy, Carlos, ¿sabes qué? Si es have, se pasa has. Si termina, y esto ya lo saben la mayoría, o sea, bien, tienen que ver las lecciones anteriores. Consonante más la Y, ¿qué me decía hoy? Borra la Y y que ponle IES. Ya está. La regla número 3, ¿qué me decía? Oye, Carlos, si termina en X, Z, SH, CH y la O. O, por favor, pues, agrégame S y la última regla, la 4 es, si no es ninguna de estas, solo agrega la S. Ya está. Entonces, vamos a hacerlo más pequeño. Si no es, vamos a poner aquí. Si no es, bueno, 2, 3, simplemente agrégame la S. Ya está. Entonces, chicos, ¿qué regla voy a? ¿Tengo que aplicar reglas? Sí. Entonces, ¿qué le voy a agregar a este verbo play? ¿Qué le voy a agregar? S. S. Entonces, aquí yo tengo que ponerle She Plays. Ya está. La vamos a poner en rojo. Y le acabo de aplicar reglas. Ahí está, mira. She Plays. Y ahora continúo, pues, ¿no? She Plays. Sucker. Entonces, ¿ya viste cómo crear tu oración? Está perfecto. Entonces, solamente aplicaría reglas para el He, She y el It. A ver, vamos con el siguiente. Voy a borrar esta misma oración para que ustedes sigan practicando. A ver, vámonos aquí. Quiero decir lo siguiente. Quiero decir de que Pedro, Pedro está feliz. Ya está. Quiero decir, Pedro está feliz. Esto, si se expresa simple, es un facto. Me voy aquí. Analizo mi verbo. ¿Qué verbo es? Si te digo que Pedro está feliz. ¿Qué verbo es? Sí. El verbo B. Entonces, me voy por la ruta 1. ¿Cierto? Me voy por aquí. Me voy por la ruta 1. En serio, vete por acá. Pucha. Ahora estamos aquí con el verbo B. De la misma manera, vamos a tratar de utilizar las tres formas. Afirmativo, negativo e interrogativo. Y ya está. Cada vez nos toma menos tiempo. Copiamos la estructura base. O sea, siempre voy a utilizar esta estructura base. Que es mi receta. Y ahí se va formando el cuadrito. Vamos a copiar esto de aquí. Duplicamos. Pound. Ya está. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Se supone que luego de esto tengo que poner un verbo. ¿Sí o no? Se supone que tengo que poner el verbo. Ya está. ¿Y qué verbo voy a poner? Obviamente, el único verbo con el que voy a trabajar es con el verbo B. Así que todo tendría que estar con B. ¿Pero qué es lo que pasa? El verbo dice, uy, ¿sabes qué? No seas loco. Yo no quiero que me usen. O sea, voy a utilizar una transformación. Y mira, el verbo B. Aquí le vamos a poner verbo B. Porque es el único verbo que hay. Cambia de forma. Dice, uy, ¿sabes qué? Yo quiero ser am, ar, ar, ar. Es, 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 es. Ya está. Y eso es todo lo que tengo que hacer. Entonces, mi oración, ¿cuál era mi oración? Pedro está feliz. ¿Con qué inicio? Con mi sujeto. Mi sujeto va a seguir siendo Pedro, pero yo soy vivo. Acá no dice Pedro. En mi mente. ¿Qué pronombre reemplazaba Pedro? He is happy. Sí. Sí. Ahora, ya sé que sí. Por lo tanto, Pedro, ¿con qué verbo iba a trabajar? Con él. He is happy. Pedro is happy. Ya está. Ya estamos cañón. ¿Vieron cómo ya están creando cada vez más rápido? Ahora vamos con el siguiente. Profe, ¿qué es lo que pasa ahora con el negativo? Oye, mira, bro. Si quieres crear una relación en negativo, lo que vas a tener que hacer es que esta estructura muta. Le vamos a agregar un auxiliar. Le vamos a agregar el not. Y ya está. Acá está. Sí, profe, ¿pero qué es eso? Que es rarísimo. A ver, vamos a continuar. Duplico el sujeto igual. Y aquí me dan el auxiliar. Bueno, yo desafortunadamente no conocería el auxiliar. Pero me dan un dato, ¿no? Me dicen, Carlos, en el inglés, en el presente tenemos dos auxiliares. Tenemos dos auxiliares. Dice que estos, estos no aportan nada. O sea, estos no tienen, no tienen significado. Estos no tienen significado. Solamente lo ponemos porque es parte de la oración. Solo lo pongo porque es parte de la oración. Pero, ¿qué es lo que sucede? Me ayudan a olvidarme de las reglas. Esa es su función principal de un auxiliar. Que te permite olvidarte de las reglas. Entonces, voy a colocarle auxiliar, profe. ¿Cuáles son los auxiliares? Tenemos el auxiliar do, do. Vamos a poner aquí do, do. Das, das, das. ¿Vale? Entonces, presten mucha atención. Voy a poner dos nada más, creo. A ver, un segundo. Si no, mucho. Muy cargado y luego me duele el ojo. A ver, vamos a poner aquí. Das. Y ya está. Tenemos el auxiliar. Ahora, yo les hago una pregunta. Bueno, el auxiliar, ¿tiene significado? No, no tiene significado. O sea, solamente se pone porque es parte de la estructura. A ver. Tan, tan, tan. Pium. Pium. Ya está. No está tan pesado. Luego de esto, quiere que le agregue el not. Bueno, le agrego el not. Y luego de esto, ¿qué cosa quiere que le agregue? Mi verbo. Luego que le agregue mi objeto. Y ya está, chicos. Ahora, yo les hago una pregunta. ¿Yo usaré las reglas para el hishit en el verbo? ¿Usaré las reglas? ¿O no? Porque acá arriba me dice que yo use reglas para el hishit. ¿Usaré reglas? No. Ya no me uses reglas. ¿Por qué no vas a usar reglas? Porque acá dice que te ayudan a olvidarte de las reglas. O sea, el verbo va normal. Mira, el verbo va normal. ¿Entiende? ¿Se entiende o no? ¿Sí? A ver, vamos a hacer un desafío. Una preguntita. Vamos con lo siguiente. Quiero que digan, lo van a poner en el chat. ¿Ok? Ella, ella, ella es de Perú. Y, y ella no entiende inglés. A ver, analicemos. Creo que ustedes en el chat puedan crear esta oración. Como que ella es de Perú. Y ella no entiende inglés. ¿Te das cuenta que tenemos dos oraciones? Aquí hay una. Y aquí hay otra. A ver, ¿cómo sería? A ver, inténtelo, inténtelo. Le doy unos minutos. Inténtenlo. Inténtenlo. Le doy unos minutos. Voy a bajar el mapa como para que también lo tengan. Ella es de Perú. Y ella no entiende. Ahí está. ¿Alguien lo puede hacer? Ella es de Perú. Y ella no entiende inglés. A ver, now. Now. ¿Cuál es tu respuesta? Voy a dar un intento, profe. Por supuesto. A ver, si quieres lo hacemos por parte. Vamos a dividir tu oración en dos. Ella es de Perú. Ajá. Y ella no entiende inglés. Ok, yo te hago una pregunta. Yo, en algún momento, durante esta sesión, les he dicho un don. Ah, no. Primero. No. Primero, no entiende. That's it. A ver, vamos a hacerlo. Vamos bien. Vas por ahí. Estás ahí. El primero está perfecto. El primero está cañón. Miren. Vamos a hacer el primero. Dice que ella es de Perú. Su compañero lo hizo muy bien, ¿eh? Ruta. ¿Qué ruta voy a tomar? La ruta uno. Pues, Carlos, porque dice ella, ese es el verbo be. Ahora, ¿tengo que crear mi oración? Dice ella es de Perú. Sería she, porque ella es she. Ahora, ¿qué forma del verbo be tomo cuando es con she? Yes. Ya está. She is from Perú. Ya está. Eso su compañero lo hizo, pero de una. Vamos con el siguiente. Luego, la difícil era, ella no entiende inglés. Entonces, yo les hago una pregunta, chicos. ¿Qué ruta voy a tomar si me dice ella no entiende inglés? ¿Ruta uno o ruta dos? Ruta dos. Ruta dos, porque estoy trabajando con el verbo entender, que ya sabemos que es understand. Y me bajo y digo, afirmativo o negativo. Tiene que irse negativo. Ahora, completo. ¿Qué me pide primero? Primero ponme el sujeto. El sujeto es she. Uy, qué chévere. Tenemos el she ya. Ya tenemos el she did. Luego, ¿qué agrego? Agrégame el auxiliar. ¿Y cuál es el auxiliar que trabaja con el she? El does. Luego, ¿qué dice? Oye, el does, el not. O sea, simplemente tienes que seguir la receta. Luego agrego el verbo que era understand. Ya no le apliques regla, porque acá dice que te olviden las reglas. ¿O acaso tú ves que le estoy poniendo reglas? No. English. Y ya está. Eso es todo. O sea, she does not understand English. She does not understand English. Esa es la respuesta. Vamos a revisar. ¿Cómo les fue? John, she is from Peru and she doesn't. Oh, John, yes. John, probablemente ha visto la lección anterior. She is from, she does. Muy bien, Andrea. Está perfecto, Andrea. Alejandra, she is from Peru and she doesn't understand. También se han adelantado un poquito. ¿Vale? De repente han visto la lección. Así que continuemos. El do con el not se transforma y se fusionan como en Dragon Ball y sale don't. El das con el not se fusionan y sale doesn't. Ya está. Profe, ¿y cómo hago para preguntas? Bueno, para preguntas también es súper sencillo. Lo único que tendrías que hacer es simplemente agregar el auxiliar. El sujeto, el verbo, el objeto, el complemento y ya está. O sea, simplemente es eso. Ya está. Entonces vamos a copiar mis sujetos. Vieron que el inglés, o sea, realmente es simplemente aprenderse las estructuras. Y ya después ustedes ya van a tener la capacidad como de entender textos. Y ya es aquí después de esto que ustedes pueden ya enfocarse en habilidades de hablar como en habilidades de escribir. Antes no, o sea, antes es perder de tiempo. A ver, empecemos. Del I would a does hit. Ya está. Y luego ¿qué sigue? Luego sigue su rico verbo. Ahí está. Y ya está, chicos. Y luego siguen la estructura. ¿Ok? ¿Vamos bien? ¿Sí? Perfecto. Ahora vamos con otra. Vamos con otra. A ver. Quiero que le pregunten a alguien. Quiero que le... Oye, este... ¿Hablas inglés? Quiero que le pregunten a alguien ¿Hablas inglés? Sabemos que hablar ya Ya lo hemos visto en clase anterior A ver, ¿quién la hace en el chat? ¿Hablas inglés? Le estás preguntando ¿Hablas inglés? ¿Hablas inglés? ¿Hablas inglés? Qué buena Lo que tienes que hacer es bajas Profe, ¿cuál es el verbo? Speak Speak Ruta Ruta número 2 Obviamente Porque estás trabajando con el verbo hablar Recuerda que la ruta 1 es 0 de estar Entonces me voy a preguntas Cuando ya llego a preguntas Completo la estructura O sea ¿Cuál es el auxiliar? Uy, profe, yo no sé el auxiliar Vamos a continuar ¿Cuál es el sujeto? Hablas, o sea, tú Tú Ah, sería you Gracias a que sabes que es you Ya puedes decir que el auxiliar es tú Y luego tendrías que poner el speak Do you speak English? Y ya está Eso es todo, muchachos Entonces, ¿vamos bien? ¿Sí? Espero que sí Yes Yes, course Voy a terminar este cuadro Para poder empezar con el siguiente Ah Profe, ¿y aquí qué hago? Bueno, aquí está bien Es súper simple Voy a duplicar esto Para el negativo Duplico Y acá al B Le agreguemos un NOT Luego Y ya está Entonces voy a duplicar esto Esto Pound 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 Y le agrego su NOT De una vez le agrego su NOT 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 a todos Ya está Para no estar haciendo mucho texto Ya está Profe para el interrogativo Porque el interrogativo también es otro chiste Duplicamos lo mismo Y lo único que hacemos es cambiar el orden Borramos este B Y aquí ponemos Plus Subject Plus Ya está Y le agreguemos su question mark Dupliquemos esto Y listo, muchachos Mira, esto es lo que ya habíamos aprendido Yo realmente espero que hayan podido repasar Quizás A ver Pero es eso El inglés Si tú no practicas Al menos al inicio Para mí Antes de empezar a hablar Tú tienes que dominar los fundamentos O sea, tienes que conocer cómo crear oración Porque si no vas a ir fosilizando Pueden investigar el término fosilización lingüística Que es cuando vas aprendiendo con errores Que luego se te hace más difícil poder corregirlos Y listo Eso es todo Ya estamos ready Les voy a dejar un pequeño texto Y espero que lo puedan realizar ¿Desean que les comparta esto antes de que empiecen a practicar? ¿Sí? ¿O ya lo tienen ahí mapeado? Cuéntenme Antes de continuar No estoy olvidando algo Aquí En la forma afirmativa A veces somos flojos Y ya no queremos usar el I am Podríamos usar la forma en contracción Como el am El you're En un segundo El where El there El his El she's Y el it's Ya está Si les da flojera Acá también Pero aquí también tengo O sea Aquí también Si tú quieres utilízalo O sea No pasa nada Pero también te dejo otra chance ¿No? De repente ya no quieres unir el you con el are Si no puedes unir el are con el not Y el are con el not me da aren't Y el is con el not me da isn't 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 Es decir You're not happy También así Mira You're not happy O si quieres se te da la gana Dices you weren't happy Tantas formas de decirlo O sea Utiliza con el que te sientas Más cómodo Coma La verdad es que Los nativos Prefieren utilizar Las contracciones Porque son formas más rápidas Y el ser más rápido Hace que Seas más fluido Entonces Siempre que tengas la chance Utiliza contracciones Ok Utiliza contracciones Y ya lo tenemos todo terminado Ah Me faltan las respuestas Carlos ¿Y cómo rayos respondo a estas preguntas? ¿No? Pues es súper simple Simplemente dirías yes O también dirías no Acá pondrías al sujeto Al subject Luego el verbo be Acá también tendrías que poner al subject Al verbo be con el not Ya Préstame mucha atención Porque la verdad es esto Esto es lo que veo siempre en videos En TikTok Y la verdad es que Está muy alejada de la realidad ¿No? Miren A mí me dicen Por ejemplo Is she a doctor? Is she a doctor? O es María doctor? Ahí está Es María doctor Es una pregunta ¿Es María una doctora? Y te dicen sí Se dice Yes she Yes María is Y no María isn't Profe ¿Por qué ellos usan la contracción Y tú me estás enseñando? O sea Yo te digo que se puede usar El sujeto El vino Si tú quieres También podrías usar la contracción Yo no te digo que no También podrías usar la contracción Y la verdad es que yo Mil veces prefiero la contracción Que la forma normal Pero no No le tienen como que mal ojo Al decir así ¿No? Por ejemplo Veo que la gente le tiene mucha Tirria No lo sé A decirle No María is not O sea No está mal que me digas No María is not O sea No sé por qué Y dice No Los nativos jamás utilizan El separado O sea Si lo hacen Porque mientes Entonces ahí está muy bien Ahora Es ahí donde quedaría la lección Pero yo te hago lo siguiente La verdad es que Cuando tú veas Que aquí no te dan un pronombre Por ejemplo Aquí no te dan pronombre Te dan el término María No sé El sujeto María Para dar una respuesta Lo que yo escucho Que es más Más frecuente Es que lo reemplazan Por su pronombre Sería Yes she is No María Is No she is not Así No she is not O también Podríamos decir No No she isn't Ok No she isn't Ahora Hay una regla no dicha Es que Después de la coma Algo así Después de la coma Como mínimo Dos palabras Esa es una regla no dicha Después de la coma Como mínimo Dos palabras Ok Es por esa razón Que a ti Jamás Se te va a decir Que utilices La contracción En el afirmativo Porque si tú me dices Yes She is Pues la verdad Es que me estás usando Una sola palabra Que sería she is Se cuenta como una Esto está mal Espero que haya quedado Clarísimo Se entendió ¿Verdad? ¿Sí? Sí Genial Vamos a hablar A la siguiente La verdad Es casi igual Vamos a duplicar esto Y lo arrastro Ese aquí Y lo que voy a hacer Es lo siguiente En lugar de poner El verbo Pues ahora tendré Pues ahora tendré que usar El auxiliar Aquí tengo El auxiliar Con el not Si quiero Utilizo la contracción Por ejemplo Aquí voy a tener Que usar el does A ver Vamos a borrar este Does Mary Does Mary It María trabaja Sí María Lo hace O María No lo hace ¿Vieron que cambié El verbo Por el das ¿Vieron? Aquí sería Yes María Does No María Does not Ya sabes tú Muy bien Que por favor Me utilices El auxiliar Obviamente Jamás en la vida Vas a tener que unir El sujeto Con el auxiliar Aquí lo único Que me quedaría Es El does not Aquí sería No she No she does Ya sabes que Si tienes la chance Tú De que te den Aquí un sujeto Por favor Utilízame su Su pronombre Y listo muchachos Eso sería todo Por Por el presente Simple Entonces tú Ya sabes exactamente Miren que bonito Mapita nos ha quedado Lo del presente Simple ¿Tienen alguna Pregunta? No No Ok Es importante Que puedan revisar Las lecciones anteriores Por si no se sienten Con mucha confianza En el presente Simple Ok Es súper importante Vamos a hacer Un pequeño desafío Y dependiendo De su porcentaje De aprobación Vamos a A continuar Con el progresivo Y aquí aprovechar Que tenemos todavía Tiempito A ver Un segundito Please One second Ven copiando No No me permite A ver Vamos a hacer otro Asuntos A ver Voy a entrar A la Roadmap Si no Vamos a practicar Ahí un poco Voy a compartir Pantallita Ok Nos vamos a practicar El present simple El verbo El verbo villa Considero que Es uno de los Que más dominan Así que yo me iría Al presente simple Dos A ver Vámonos a practicar Un poquito Lo de las reglas Ok Vámonos aquí A ver Vamos a practicar Un poquito Ahí se las dejo En el chat Por si ustedes También quieren practicar Le dan click Nada más E ingresan A ver Vamos a ir haciendo juntos Por ejemplo Si es presente Simple Con his sheet Worry ¿Dónde se va? Uno, dos o tres A ver Súper rápido Uno, dos o tres Todos trabajan Uno, dos o tres Uno, dos, tres 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 Go Uno, dos, tres Uno, dos, tres Segundo Dos Segundo One, two, three One, two, three Segundo Segundo Eat One, two, three Primero Primero Two One, two, three Segundo Segundo Seca Tercero Tres Play One, two, three Primero First ¿Por qué no la tercera? Porque la tercera es consonante Pero ahí está la A Es consonante con Y Finish One, two, three Yes Segundo 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 One, two, three Oh, my God Two One Watch One, two, three Segundo One, two Ten One, two, three Tercero Three Three One, three Tres 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 A ver, vamos con el siguiente Si quieren platicar Les dejo el enlace En su chat También Ya está Estamos avanzando rápido El tiempo Nos gana A ver Número uno Afirmativo ¿Aplico o no aplico Reglas? ¿Sí o no? ¿Se aplique o no aplique? A ver, les voy a mandar Un segundo Les voy a mandar El PDF Les voy a mandar El PDF Resumen Para que también Ahí lo tengan Un segundo Les voy a mandar El resumen A ver Continuemos Continuemos Les voy a mandar El resumen Un segundito Para que también Pueden guiarse A ver Tengan un segundo Un segundito A ver Está cargando El whatsapp Ya está A ver Les voy a mandar El archivo Eso lo pueden abrir De su celular Y no se va a pixelear Se ve claro Siempre y cuando Tenga algún editor En su En su celular A ver A ver A ver No les deje ingresar Really One second No me permite enviar El archivo Por el grupo De whatsapp Raro Ahora sí Ya captó Si los acabo de enviar Entonces ahora sí Pueden participar Voy a volver A compartir Mi pantallita Ok Perfecto Listo Ahora sí Continuemos Hay que avanzar Un poco más rápido Entonces ¿Aplico o no aplico? Sí aplico Porque es Sí Ahora ¿Cuál sería? A, B, C, D ¿Cuál de ellas? A, B, C, D ¿Cuál de ellas? Sí Sí Perfecto ¿Aplico o no aplico? El toque ¿Aplico o no aplico? D D Primero Oh my God Primero Aplico D D No D No D Obviamente Porque es Ah, entonces lo dejo normal El mapita claramente dice Que solamente es My brother Uy, pero dice el verbo B My brother ¿Qué hago? ¿Cuál sería? Fíjate tu mapa B Excelente B ¿Por qué? Porque el verbo B Se va por la ruta 1 Y la ruta 1 me dice Que my brother Lo reemplaza He He trabaja con is Ya está Ahora el siguiente Go, go Por la ruta 2 Aplico reglas Y cuando termine en o Se le aumenta la es Así que sería B Siguiente Michael always Mira, Michael always Ruta 1 Ruta 2 Ruta 2 Muy bien Ahora afirmativo ¿Aplico o no aplico reglas? Sí, aplico D Sí, aplica Ahora cuál sería D A, B, C, D D D D, obviamente D Porque cuando termine en o Se le agrega S Siguiente Afterward, my sister softened Dice my sister Significa mis hermanas ¿Aplico o no aplico reglas? Sí Sí No se aplica reglas No se aplica reglas Porque dicen mis hermanas ¿Qué pronombre reemplazan mis hermanas? ¿Ellas? Ellas Ellas Entonces, ¿cómo se dice ellas? They Y they, muchachos, no aplica reglas O sea, que tendrían que hacer go No me digan goes Uy, aplico o no aplico Rápido No No aplico No, no aplico No se lo dejo normal No hago problemas ¿Aplico o no aplico? Sí 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 ¿Aplico? ¿Pero ahora cuál sería? D D D, incorrecto La letra sí Sí Se le agrega la S Nada más Aquí, uso o no uso reglas Sí Sí ¿Cuál sería entonces? They 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 Perfecto, chicos Aquí, uso o no uso Sí Sí ¿Para cuál sería? They 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 Excelente A ver, una más La última La última Para ser otra They ¿Uso o no uso? No 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 se usa Eso es normal Y ya está Vamos a dejar eso Y nos vamos al siguiente Vamos ahora al Challenge Por aquí no Hay más No, creo que ya es suficiente No les he puesto negativo A ver, vamos a hacer por aquí uno Mixeado Un mixeado A ver, voy a hacer un pequeño texto A ver, dice sí La primera En el chat Nada más Yo lo reviso en el chat Utiliza tu mapa Si no te sientes cómodo Recuerda que tenías que repasar Lo que era el presente simple Quiero que me hagan la primera La número uno en negativo En el chat A ver, yo los espero A ver, la número uno dice negativo A ver, háganlo negativo Qué buena John John Muy bien Abigail Muy bien We don't go out much Listo Ya ganó John Y ganó Abigail Siguiente Quiero que hagan la número tres En pregunta La tres En pregunta La tres La tres La tres en pregunta Está difícil La número tres En pregunta Tu verbo es No La número tres En pregunta Fíjate Qué ruta es Ruta uno Ruta dos Qué buena Andrea Castro Ruta dos Does he know how to play the violin Buena John Buena Quiero que hagas la número cinco En negativo La cinco En negativo La cinco En negativo Cinco En negativo A ver quién es el primero El cinco Fíjate tu mapa O sea, en tu mapa está todo O sea, fíjate qué ruta tomas She doesn't sleep Qué buena Abigail She doesn't sleep She doesn't sleep A ver Abigail Fue la primera Vamos a subirle de nivel La once A ver La once La once en pregunta Does David want some coffee Perfecto John John Perfecto Muy bien Muy bien Y la última ya La número catorce En afirmativo La catorce Buena Miguel La catorce En afirmativo Si ustedes tienen la capacidad Yo ya les podría enseñar El siguiente tema She has three daughters Excelente Abigail Veo que ya has dominado Lo que vendría a ser El presente Simple Simple Vale chicos Realmente si tú sientes Que te ha costado Crear estas oraciones Pues tienes que ser consciente De que tienes que repasar Ok Ya te he dado la explicación Más resumida Mente posible No sé si existe esa palabra She has buena Miguel O sea Ya está resumida la lección Lo único que tú tienes que hacer Es sentarte un momento Y dices Oye ¿Con qué verbo voy a trabajar? ¿Con el verbo vi o con todo? Si es con el otro verbo Me voy para la derecha Si es con el verbo vi Me voy para la izquierda Y acá está el resumido O sea No tendrías por qué equivocarme ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Listo Profe Usted en la clase del día de hoy Dijo que nos iba a enseñar El progresivo Pues sí Ya con eso estaríamos Terminando Ahora Profe ¿Qué pasa ahora con el progresivo? Vale Déjame decirte lo siguiente Te voy a duplicar esto Pimba Y el progresivo es un chiste ¿No? Present progreso Y es aquí Es donde ya Ya no va a haber más gramática Ya no Ya tú no O sea Es improbable Que luego de que tú De presente simple El progresivo Te pongas a estudiar más gramática Mi recomendación Es Ya tienes la capacidad De leer documentación Tienes la capacidad De empezar A ser autodidacta Así que préstame mucha atención Incluso para aprender más tiempos Todos los tiempos Te lo explican en presente simple O sea Tienes que leer nada más ¿Ok? Dice así Dice así Present progressive ¿En qué momento utilizo el presente progresivo? Bueno Eso es súper fácil Dice Acciones Actions in progress Si utiliza el presente progresivo Para acciones en progreso Actions in progress O sea Acciones que están ocurriendo en este momento Es imposible que tú me digas Yo hablo contigo ahora No, jamás me digas Yo hablo contigo ahora Dime ¿Qué haces? Dime ¿Qué estás haciendo? Porque me están preguntando Por una acción Que está ocurriendo En este momento Y bueno El presente progresivo Puede llegar a ser un chiste En algún momento Porque miren Miren cómo se crea Tú arrancas Con tu forma afirmativa Aquí no te cuestionan Dices que Ah ¿Con qué tipo de verbo? No Acá directamente Nada más A ver Cómo se crea Vamos a poner el sujeto Ya sabes cuál es el sujeto Y luego seguimos con el verbo be Luego seguimos con un verbo Que acá dos verbos Sí, profe Pero este verbo Se le va a aplicar Algo que se le llama I-N-G-Rules Se le va a aplicar Y luego seguiría Tu objeto y tu complemento Y ya está Eso es todo Mira Vamos a dar un pequeño spoiler Sería I You We They He She It Luego tengo que ponerle Su verbo be Su verbo be sería Am R R R R R S S Ya está Y ya está Ahí está su verbo be Y luego me dice ¿Sabés qué? Un favor Pues Al verbo ponle I-N-G Entonces yo tengo Play Tendría que ponerle I-N-G I-N-G Ya está No hay magia Pero para poder aprender esto Tú tenías que aprender primero el presente simple ¿Vieron? Y hasta ahí pues todo se ve sencillo, ¿no? Porque ahora para hacerlo negativo Lo único que hago es duplicar esto Cambiamos acá Pongo un negativo Y acá lo único que voy a hacer es simplemente agregarle El nod Voy a mover esto Aquí Y acá le pongo un nod Nada más Nod Voy a hacerlo un poquito más grande Y lo voy a super duplicar A ver, veamos Nod son 7 2, 3 Ey, ¿qué pasó? Nod 2, 3, 4, 5, 6, 7 Y ya está No te olvides que tienes que agregar el nod Y listo muchachos Profi, para preguntas Para preguntas también es otro chiste Voy a duplicar igualito El primero Ya está Listo Ahorita terminamos Interrogatif Y lo único que hago es cambiar el orden Pimba, pimba Pimba, pimba Y ya está Y ya me puedes preguntar ¿Estás jugando? ¿Estás comiendo? ¿Estás durmiendo? ¿Ya tienes la capacidad? A ver, vamos a la cuestión Bueno, pero Se ve muy fácil como para que sea cierto ¿Verdad? O sea, que profe, así nomás es Bueno, sí, realmente es así nada más Pero lo que te va a costar aquí El problema vendría a ser esto Que todos los verbos están con ING Y este va a ser tu dolor de cabeza Porque vas a tener que aprenderte reglas Y aquí te voy a resumir las reglas También de una forma rápida Porque ya vamos a terminar la sesión Y ya depende de ti, ¿no? Ya te estoy dando servidito Como para que tú empieces a practicar Con tu mapa Va a llegar un momento En que cada vez más rápido lo vas a hacer Pero no hay nada O sea, tienes que ponerle ganas También tiene que nacer de ti Una hora Bueno, dos horas a la semana Creo que no alcanza O sea, no es suficiente Yo he tenido que volar Si te he dado cuenta ¿Ok? Entonces empecemos La regla número Tienes que repasar Tienen que repasar ustedes Regla número uno Me dice, ¿sabes qué, Carlos? Si el verbo termina en En la i y la e Un favorcito Bórralo Y agrégale Y-I-N-G Verbo Die Quedaría Die Ya está Regla número dos Si el verbo termina en e Un favor Bórralo Y ponle I-N-G Ya está Ejemplo Dense Quedaría en Dense Regla número dos Regla número tres Regla número tres Me dice Oye, Carlos ¿Sabes qué? Si el verbo Si el verbo Es de una sola sílaba Si el verbo Es de una sola sílaba Y termina en consonante Vocal Consonante Repita Acá Presta atención Si el verbo Es de una sola sílaba Y termina en consonante Vocal Consonante Duplica La última Y esta de aquí Te la estoy explicando Me estoy tomando la molesta De escribirlo Porque vas a encontrar Bastante Información en internet Que a veces No es la correcta ¿Ok? Duplica la última Consonante Ponle ing Por ejemplo Tenemos el verbo Swim ¿Qué sería? Swim Swim Ya Y aquí viene lo esto Tiene sus excepciones ¿Ah? Por ejemplo No aplica Para los que terminan en Para los Los terminados en X, Y y W Ok A ver un segundo Creo que le cambié El idioma Dice que no se aplique Para los terminados Con O sea Profesor Pero yo tengo Play Play También termina En consonantes Que te estoy explicando La regla O sea No se aplica Por eso te digo Tienes que tener Mucho cuidado Al momento De estas reglitas Porque te vas a confundir Mucho en internet Ahí te lo dejo Masticado y servido Y acá te voy a explicar Algo más La regla Número Bueno Esta sería la 3.1 Profe ¿Qué pasa si mi verbo Es de más sílabas Pero termina en consonante Vocal, consonante? Pues mira lo siguiente Tenemos el Open Tenemos el Control Tenemos el Submit Y tenemos el Travel Ya está Aquí necesito de su apoyo Todas terminan en consonante Vocal, consonante Consonante, vocal, consonante Consonante, vocal, consonante Ya está Pero ¿Qué es lo que pasa? Yo les doy uno Y ustedes tienen que ir viendo Lo que es la La regla Ok 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 Es Open O Open Mira Open Open ¿Cómo se pronuncia? Open Open ¿Qué creen? Open Open La fuerza de voz Está al inicio Mira lo que hago Lo dejo Miren aquí Miren Lo dejé normal Siguiente Siguiente ¿Es Control ¿Es Control o Control? Control Control Entonces mira lo que hago ¿Viste lo que hice? Ya Te voy a decir Que el verbo se dice Submit Y el verbo es Travel Pregunta Aquí ¿Duplico o lo dejo normal? Duplico Duplico Están atentos Están atentos La última ¿Duplico o dejo normal? Dejo Dejo Ya está Ahora Siguiendo esta lógica El verbo secuestrar Mira cómo se escucha Cómo se pronuncia Kidnap Kidnap Siguiendo la lógica ¿Qué tendría que hacer? Dejarlo Dejarlo Pero miren lo que voy a hacer Es la excepción El verbo secuestrar Único verbo Que Rompe La regla Es el único verbo Que rompe la regla Chicos Y por último Ya la regla número 4 ¿No? Profe Cánzate de reglas Si no es la 1 2 3 Ni la 3.1 Solo agrega ING Y listo chicos Ya está servidito Su mapa del Progresivo Aquí está su mapa Del progresivo Y me voy aquí El último Voy a derrobarlo Unos minutitos más Es acción en progreso Recuerda Todo lo que esté pasando En el momento En el que se habla Y aquí es donde dice Temporary Situations Situaciones temporales Temporary Situations Y aquí está donde yo dije Que les iba a decir Lo del facto Lo de permanente Situación permanente Situaciones Permanentes Ok Para terminar Recuerda lo siguiente Una situación permanente Es algo que probablemente No cambie Porque no cambio en el pasado Y no cambia en tu presente Una acción temporal Es algo que Es temporal Tiene fin ¿Vamos bien? Ahora Yo les voy a dar un contexto Y ustedes me van a Tener que necesito que me apoyen Ok Miren Yo trabajo presencial En una empresa Me dicen Carlos Un favor Vete a tu casa este mes Porque vamos a remodelar Tú me preguntas Carlos ¿Dónde trabajas? ¿Cómo digo? ¿Yo trabajo desde casa este mes? ¿O yo estoy trabajando desde casa este mes? ¿Cuál es la respuesta? Yo estoy trabajando desde casa este mes Buena ¿Y por qué? Porque es una acción Tempo Temporal ¿Cómo se dice que es temporal? Porque este mes Tiene fin ¿Cómo te pregunto? Oye ¿Dónde vives? O yo te pregunto ¿Dónde vives? Y tú me contestas Bueno ¿Estoy viviendo en Canadá? O ¿Vivo en Canadá? ¿Cuál es la respuesta correcta? Repito Oye ¿Dónde vives? Y tú me contestas ¿Vivo en Canadá? O ¿Estoy viviendo en Canadá? ¿Cuál es tu respuesta? Estoy viviendo En El Salvador Incorrecto La respuesta es Vivo en El Salvador ¿Por qué? Porque si tú me dices Que estás viviendo en El Salvador Yo te digo ¿Hasta cuándo? Porque me estás diciendo Que es temporal ¿Hasta cuándo vives en El Salvador? Ah Ni siquiera sabes Dices Profe Pero yo no estoy diciendo Pero por ahora Es permanente ¿Se entendió muchachos? ¿Sí? Bien Siguiente pregunta A ver A mí Me acaban de mandar Ahorita a Canadá Para hacer un proyecto Estoy enseñando clases Y voy a terminar Mi contrato Termina el 31 de noviembre O 30 de noviembre Termina mi contrato Tú me llamas Y me Carlos ¿Dónde vives? Bueno Respuesta número uno Vivo en Canadá Respuesta número dos Estoy viviendo en Canadá Hasta el 31 de noviembre ¿Cuál es la respuesta correcta? Estoy viviendo en Canadá Temporal Ok Temporal Pregunta número uno Si me dice ¿Yo usualmente juego fútbol? ¿O usualmente estoy jugando fútbol? ¿Cuál es la respuesta correcta? La primera La primera Yo usualmente juego fútbol Entonces chicos ¿Qué les voy a pedir? Yo les voy a compartir ya este mapita Y ya bueno Quedan ustedes Empezar a practicar ¿Cómo yo ¿Cómo tú te dirías? Profe ¿Cómo yo sé en qué momento Ya ha dominado esto? Bueno Número uno Es que lo haces mentalmente Y número dos Es que no te va a costar Profe ¿Y esto de aquí ¿Por qué usted no nos hace practicar más? ¿Qué te voy a hacer practicar más? Si necesitas memorizártelo Aprendértelo ¿Te he ahorrado cuántos meses? Esto realmente se ve ya en tres, cuatro meses Entonces lo que yo les voy a dejar Es unas actividades Que son de nivel B1 Ustedes Si ustedes me han entendido esto Yo diría que tienen nivel B1 Así que voy a compartir mi pantalla Y son ocho los desafíos Que ustedes tendrían que hacer Para graduarse de su básico cuatro ¿Ok? En un instituto tradicional Un cada mes Cuentan con 27 horas De 18 clases de hora y media Entonces ¿Qué he hecho yo? De que en cuatro clases En cuatro Bueno, en cuatro clases Lo que hemos hecho es alcanzar el básico cuatro Entonces miren lo que vamos a hacer Tienen un desafío que dice Presente simple versus el progresivo Me voy a tomar la molestia De hacer uno con ustedes Mira, acá les he dejado un videíto Y aquí les he dejado los ocho desafíos Me voy a tomar cinco minutos de su tiempo Los que nos tomen Para hacer un ejercicio Y se van a dar cuenta De que no es imposible El nivel intermedio ¿Ok? Empezamos Vamos a hacer la 1 y la 2 Ya, la 1 y la 2 No, no Vamos a agarrar una al azar A ver A la 1, la 1 Dice Jeremy Usually Jeremy usualmente Dice a la escuela en bus Y tengo el verbo go Tengo el verbo go Analiza Piensa La número 1 ¿Qué necesita? Presente simple o progresivo Muchachos Dice Jeremy usualmente A la escuela en bus Simple o progresivo Presente simple Presente simple ¿Y cómo lo sacaste? Profesor Porque dice Usually Usually ¿Qué significa? Rutina Presente simple Analiza Ruta 1 o ruta 2 Por el verbo Bio Por todos los verbos Todos los verbos Todos los verbos Afirmativo Negativo Interrogativo Afirmativo Pregunta ¿Aplico o no aplico Reglas a Jeremy? Sí ¿Cómo sería? Jeremy usually Goes Goes to school By bus Y dice Pero el día de hoy Su papá Lo lleva en carro A él ¿Qué necesito? Simple o progresivo 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 Porque es temporal Solamente por el día de hoy Ahora fíjate en tu oración He's that ¿Qué necesito? Afirmativo He's that is Driving him Esa es la respuesta chicos Profe ¿Pero y qué pasa si está mal? Pues fíjate en las respuestas Aquí atrásito Te he puesto las respuestas El key Para que tú Puedas ir repasando Ya no hay más que hacer Tienes que poner a practicar Tienes que poner de tu parte No hay magia O sea Profe Quiero mejorar mi speaking Pero para mejorar tu speaking Para mejorar el reading Tienes que empezar a dominar las reglas Es por eso que me he enfocado en la gramática Estos dos al inicio Ya de aquí ¿Qué más? Ya no te puedo enseñar más gramática Porque te voy a saturar de gramática Tienes que empezar a practicar lo que sabes Y a empezar con conversaciones ¿Qué es lo que se viene? Creo que ya a partir de las próximas semanas Arrancamos con full speaking Talleres de speaking Donde vamos a aplicar ¿Qué cosa? Vamos a aplicar esto Presente, simple y progresivo Situaciones como ir al supermercado Situaciones como ir al aeropuerto Situaciones como estar en la escuela Pedir documentos Y todas estas cositas Ya las vas a poder hacer Con estos dos tiempos Pero ¿Qué te voy a pedir? Oye, ponte a practicar O sea, repasa ¿Estamos de acuerdo chicos? ¿Sí? Ahora les voy a mandar su grabación Repasen la grabación Y ponte a practicar No hay más de otra O sea, tú escribe también Al escribir, aprendes Al ver, aprendes Al enseñar, aprendes Entonces, esa es mi sugerencia Ahora, profesor ¿Cómo puedo practicar yo un poquito más? Porque no lo sé Quiero ver otras cositas Bueno, ponte a practicar de tu carrera Profesor, yo estudio medicina Estoy en tercer ciclo Bueno, busca páginas web Como por ejemplo Tenemos el Medline Plus Miren, ustedes que ya saben El presente simple Ya ustedes podrían empezar A buscar información en inglés Y vas a ver que sí se puede Mira Ahí vamos a poner Yondis A ver, está en español I'm sorry Aquí dice click Hacemos click Aquí donde dice English Y ahí te pones A ver que dice aquí Dice Medline Plus Is an online Health information resource Pucha No sé qué significa esta palabra Bueno, te vas al diccionario ¿Te das cuenta? Medline is a Es un Recurso de informaciones Online sobre la salud Para pacientes Y sus familiares y amigos O sea, ya puedes ir Tienes que usar el diccionario Nada más ¿Ok? Listo chicos Les he robado Diez minutazos de su tiempo Así que Les voy a compartir El último El último mapita Y los desafíos Para que se pongan A practicar Eso sería todo por ahora Bye bye Take care Muchas gracias Muchas gracias Gracias